Así les vengo a cantar, desde la voz de los niños, en contra de la violencia, en la que hemos nacido, por culpa de mucha gente, así como hemos crecido. En vez de darles juguetes, ahora que están celulares, no conocen las canitas, de los que van a jugar, ahora juegan al secuestro, y con armas de verdad. Que grito mucho a los padres, que asaltan a la sociedad, que no pierden la violencia, y que se acabe la delincuencia, el mundo ya está creando, por favor, hagan conciencia. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.